traeme 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 tenemos tenemos situación de shippeo mira tenemos a dos participantes en cuestión se los pongo en pantalla para que los tengan presentes pero creo que los tienen ya bastante aceitado todo el tema de los nombres estamos hablando de un shippeo que es un shippeo unión entre dos personas no oficialmente sino como que es un proyecto de un proyecto de unir dos personas en este caso en reality y son dos hombres uno como era de esperarse porque está con todo o sea va por todo el tema es que está casado hola que yo sepa está casado hace 12 años está casado hace 12 años es más lo llevó al marido a la gala le dio como 45 chupones le sacó el externón un poco más y siempre lo vive mencionando en la casa y siempre lo recuerda no es que se murió pero bueno lo recuerdo todo pero el shippeo viene con esta persona con el azafato y no es que emmanuel que es muy intenso se le está tirando en la nuca un poco más pero ojo que hay onda también del lado de joel o sea que esos chat que se habrán filtrado en lunes que se que se filtraron efectivamente en lunes capaz que son verdad capaz que son con un muchacho en vez de que con una nena con una chica con una nena con una chica tenemos tenemos el momento lo vamos a ver igual lo tenemos a a emma a emma beach como él se se mencionó el primer día es muy invasivo es muy toquetón tiene todo en día encima es peor que que rosina viste que rosina está todo todo en día con voz cerca en este caso vamos a ver que está muy está con la manito con la manito atrás en el hombro es es ya como basta es raro todo pero vamos a ver si los dos se han tirado onda si uno le tira onda y el otro cómo reacciona lo que sí esto dicen que provoca mucha incomodidad de ver escuchemos a emmanuel y a joel nuestro aza para en un nuestro ex azafato de shit smart bueno 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 para para habrá hay un claro hay una clara marcación de dejame tranquilo no porque ya cuando alguien te dice me estás vos tirándome un poquito de onda capaz que es así él en la vida recordemos que este que está casado no sé a veces y como no mentirte que te creo que no chicos chicos hay no estoy muy incómodo hay mucha atención es raro es raro es raro todo y como no mentirte que te creo que no yo confía en las verduras me dicen que no mentiría no sea malo no te dije nada o te dije algo no cuando me guste te voy a decir yo tengo que decir que a mí me gusta o sea me gusta que a mí me gusta que me tiran onda me divierte si me juego me gusta que me gusta que crees y si pero pero no haría sufrir a alguien o sea eso es lo que no haría en ningún momento dijo de que rechazaría a un hombre que le tira onda estamos en lo correcto no le mentiría no le diría algo que no es claro no sé todo raro así que te gusta que le tiran onda claro me gustan tirando así sí pero él estamos hablando de emanuel hay la manito la manito a quien no volvió a quien no es raro a mí me gusta yo qué sé no sé yo no sé ni qué digo chicos pará es que pasa que eres muy cortito de pie bueno y hasta ahí llega llega el momento y el esposo alguien quiere pensar en el esposo igual yo me acuerdo 2008 telenoche un cámara diciendo no santo no sé quién era viazati un pez no se le niega a nadie decía pero el marido está afuera pobre el marido alguien quiere pensar en el marido soldado ex soldado soldado no sé me parece que acá hay más onda de la uruguaya a joel que joel para emanuel él dijo estoy dispuesto a todo y cualquier cosa me puede venir bien acá me parece que todo bicho va a parar al asador y si le gusta que cualquier persona le tire onda es porque no tiene drama me parece que todo mensaje de aquella persona que le tira onda a joel lo recibe contento es muy es muy es muy langa el señor azafato y si no bueno trío qué sé yo ya a esta altura del planeta no sé escuchen 2 y 36 nos vamos a sus audios hoy vamos a hacer en resumen de la tele pero ya es muy tarde lo hacemos mañana a las 9 o lo quieren hacer ahora decían ustedes escuchamos los audios sí para que quede todo englobado en gran hermano y después díganme si quieren en resumen ahora o si quieren en resumen mañana a las 9 de la noche como habíamos dicho el horario que vamos a arrancar a partir de ahora díganme si no mañana más temprano lo hacemos si no lo hacemos ahora como ustedes quieran pero vamos ya rapidito a sus audios 11 36 87 04 11 vamos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.